Gana él y me dice, mejor tú empiezas Calla, tú nunca romperás el rompecabezas Vienes contra mí, no tienes ni destreza Ven, ven, yo te doy diversión completa No puedes contra mí, sin embargo, eres un alfabeta Pero cuando entra JM, diversión completa No puedes, sin embargo, esto te destreva Te despega como una pegatina de vida Una pegatina de cementa Pero que me estás contando de la diversión de este J Si encima la paliza es tremenda Yo me pego la diversión y inversión para este notas Tu boca ya la trapo por completo Y te rajo el jeto porque eres un idiota Tu tropa me la apoyo al completo Y a este careto no le vale ni la nota Es verdad que cuando entro siempre me estoy prendiendo el leño Es este ton más guapo que siempre te lo enseño Están hablando de diversión completa Bueno, soy un cura, pero con los niños pequeños Ah, puedo tirarle más hardcore, maricón Es el rap de paz contra el rap de una habitación Ah, puedes pegarme los gritos y ser hardcore Hardcore es vivir en dictadura y pedir revolución Sí, pedir revolución yo soy más completo Cuando entro tú solo eres un analfabeto Cuidado que cuando vengo yo aquí me incremento Recuerda no digas mentiras, yo soy jepeto Lo siento, tú solo eres pinocho Te meto ocho O chavales que tienen yo les saco el mocho Los prego, después de esto Soy solo memos, memoria técnica contra solamente suelo Solamente suelo, pero yo suelo matarte Si la vayas venir pues te callas la boca cuando yo rapeo Es lo que hago siempre Esos hijos más verdaderos que saco y lo demuestro Tiempo ¡Aplausos, aplausos a gente por favor! ¡Gracias! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aquí la feria, loco! ¡Aquí la feria, loco! ¡Tres, dos, uno! ¿Qué es aquí? Esquinas, ¿no? Esquinas ¿Qué es aquí? Esquinas, ¿no? Esquinas Esquinas ¿Cómo era esto? A ver, cuéntanos votos Sí, 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 sí Porque hago a él, él a él, yo a él Entonces ya son tres votos para él Se dio una receta Es réplica Porque nadie ha votado más a nada Claro, han habido dos replicas Uno para él y dos directos para él ¿Sabes? No ha habido nada No ha habido nada No ha habido nada ¿Vale, chavales? Vamos a darle la entrada, que faltan pocas ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Empiezo otra vez No ves, solo eres un iluso Vienes contra mí, no ves, te dejo más confuso Ten cuidado, que caes en el abismo Te hieres a ti mismo, no ves, yo a ti solo te puso Vienes contra mí Solamente quieres vender de repente Solamente tú ya te hieres Hieres lo que quieres, mejor que te chapes Llega JM el que te derrota en combate El que te derrota en combate Cabrón, si no pasas ni la organización combate Hermano, ¿quieres combate? Hermano, si meto tres cates y te gano de repaso Sol, esto es una clase de sintaxis Tú estás quedándote sin taxis Con fracasado Eres frac al lado de este que se llama Adri Jeff Hardy, pero versión mejorado Versión mejorado Cállame, lleno el vaso Tú dices que me vas a meter, que te me rebaso Ten cuidado, que cuando llega EJM te va a reventar Después de esto ya se acerca el repaso Paso a paso, paso lento Vienes contra mío, solo a ti ya te siento Loco, te siento y luego te levanto Te atormento, me llaman por el rey de Lepanto El rey de Lepanto Me levanto, sé que es tanto el llanto Te lo estoy enervando Ven, te va, estás en mi bando Yo te estoy hundiendo, frunciendo Hey, que llegue el narco, vamos Venga, te meto en la traca ¿Quieres la batalla? Yo ya me estoy encendiendo Estoy en el piso, tú estás descendiendo Ves que el viento en la cara te está rollando ¡Tiempo! ¡Que va después del tiempo, chavales! Vale Tenemos a JM, tenemos a... Vale, 3, 2, 1... ¡Pasa Brody! ¡Vino!